San Juan del Sol San Juan del Sur, bahía de ensueños, puerto de historias y pescadores, punto de encuentro de mil amores, ruta del tránsito al ritmo, al tambor y al oro. San Juan del Sur, puerta de enterada, a las sonrisas y la alegría, bahía y puerto como hembra y varón, bailan al tono en las olas y al ritmo del sol, mi sol. San Juan del Sol, de la salsa, el danzón, San Juan de la cumbia, el merengue, el tambor, que suenen los ritos hasta el malecón, San Juan es la música, es luna y el sol. San Juan del Sol, del pacífico umbral, de la Nicaragua, que sueña en Aguar, San Juan del Sol, hoy canta en español, y su herradura da suerte y amor. San Juan del Sur, en Nicaragua, donde se junta, tanto andariego, para cantar, disfrutar y bailar, con la marimba, la clave, el trombón y el guiro. San Juan del Sur, en Nicaragua, San Juan del Sur, playa Turquesa, espejo inmóvil, de arenas pulgras, y desde Belicia hasta el propio Darien, el ritmo vibra al compás de los hijos del sol. San Juan del Sol, San Juan del Sol, de la salsa, el danzón, San Juan de la cumbia, el merengue, el tambor, que suenen los ritos hasta el malecón, San Juan es la música, es luna y el sol. San Juan del Sol, del pacífico umbral, de la Nicaragua, que sueña en Aguar, San Juan del Sol, hoy canta en español, y su herradura da suerte y amor, y su herradura da suerte y amor.